Cuando se trata de Medicare, queremos hacerlo lo más sencillo posible. He aquí algunas sugerencias acerca de cuándo inscribirse en un plan de Medicare Advantage. Su periodo de inscripción inicial comienza tres meses antes de cumplir 65 años, incluye el mes en que cumple y continúa por los tres meses siguientes. Eso le da un total de siete meses para inscribirse. Pero recuerde, puede haber una demora entre el tiempo de la inscripción y el momento en que empieza la cobertura. Para asegurarse de que usted va a estar cubierto, es mejor iniciar los trámites durante los tres meses antes de su cumpleaños. El periodo anual de inscripciones va desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. Este es el periodo cuando usted puede cambiar su plan, inscribirse para una cobertura más amplia o retirarse del plan por completo. Otra oportunidad importante de inscripción para recordar es el periodo especial de cinco estrellas. Es en este periodo que usted se puede firmar en el plan Medicare Advantage cinco estrellas, el cual ha sido evaluado como un servicio de alta calidad y gran satisfacción. Vale la pena mencionar que todos los planes de Medicare Advantage de Kaiser Permanente reciben excelentes evaluaciones. Si usted no se ha inscrito durante los periodos mencionados, hay otra opción. El periodo especial de inscripción sucede cuando usted puede inscribirse o hacer cambios de plan dada ciertas circunstancias de vida, como por ejemplo cuando se muda o se jubila después de los 65 años y pierde la cobertura del empleador. Queremos que su paso a Medicare sea fácil. El saber cuándo inscribirse le ayudará a mantenerse enrutado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video